Hola a todos, bienvenidos otra vez. Yo soy Javi Inagrero y en el vídeo de hoy vamos a desempolvar un proyecto súper chulo, muy bonito. Vamos a viajar a 2014. Este es el vídeo de los vídeos más antiguos, de los proyectos más antiguos que tengo. Este sí llego a ver la luz, pero como siempre, pues bueno, allí se quedó en la nada. Luego lo quité porque por problemas de derechos de autor de las músicas no podía tenerlo público. Pero hoy lo traigo distinto, le he quitado algunas partes en las que os ahorro tiempo mío hablando, explicando el proyecto en aquel momento, pero porque no lo puedo poner porque la música cuando yo hablaba la dejé por debajo, entonces tengo que quitarlo. Pero bueno, no es material importante de lo que el proyecto significa o de lo que el proyecto consiste. Esta vez nos transportamos, pues eso, como os he dicho, a 2014, hace 6 años, a una, diría yo, una experiencia que recomiendo a los jóvenes de secundaria y bachillerato, es un evento que se hace en la juventud de Schoenstatt, en los pioneros. Y este, bueno, luego os cuento porque a este le tengo mucho cariño, pero el kit de esta cuestión es que es un evento que consiste en, a mediados de diciembre, ya casi cercanos a la navidad, consisten en que los jóvenes vamos a un comedor social en Móstoles y les vamos, por un lado, se hacen dos actividades, ¿no? Se hace lo que son las cajas y lo que es la actividad dentro del comedor social con los niños, la merienda y tal. Entonces, échale un ojo al vídeo, viajemos al pasado para ver cómo era en aquel entonces, cómo lo hacemos nosotros. Deciros que se sigue haciendo, es un proyecto que hoy en día sí que se sigue llevando a cabo y es súper chulo, lo vais a ver y luego os comento más cosas. Espero que os guste. ¡Gracias! Bueno amigos, estamos llegando al comedor social, estamos por aquí, vamos a meter el camión de culo. Y poco más, os esperaba un gran día, vamos a descargar ahora. Vamos a meter el camión de culo. Un set com a social. ¿Pues a Simón? Bueno chavales. Así que nada, ya estamos aquí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 A continuación. Rafael Gigiolo. ¿Por qué? que me estoy liando, pero que era una fecha señalada en nuestros calendarios que no nos podíamos perder y yo lo guardo con mucho recuerdo porque ese fue, este que acabáis de ver, fue el último en el que yo participé y bueno, eso, es muy bonito ver cómo pasa el tiempo y se sigue haciendo este proyecto y cómo lo llevan a cabo y la verdad que a mí, como todo, siempre, es verdad que siempre lo digo, me siento como muy repetitivo pero es verdad que el poder recrearlo otra vez y vivirlo de aquella manera con este vídeo y también compartirlo con vosotros para que sepáis qué es lo que hacemos, yo qué es lo que hacía y que veáis, al final, pues eso, yo con este proyecto lo que estoy haciendo es enseñaros partes de mí es como si fueran, no negativamente, pero son como mis horro crux son como, no sé si diría horro crux, pero son cajones de lo que soy yo o son como mis piezas de Lego que al final se me construyen estos y otros muchos recuerdos pero tengo la suerte de que estos están grabados y los podéis ver son los que a mí me han hecho ser quien soy ahora y el poder revivirlos y ver de qué manera esto influye a mí directamente en la persona que soy ahora y de cómo lo viví en aquel entonces es muy bonito y también, pues eso, yo quiero compartirlo con vosotros si habéis llegado hasta aquí, pues muchas gracias por vuestro tiempo yo digo esto siempre y es una realidad, yo hago esto para mí si os ha gustado, me parece estupendo, os lo agradezco, de verdad, gracias por vuestro tiempo y no tengo mucho más que contaros porque en este vídeo me he enrollado un mogollón muchas gracias y hasta pronto